Con lesiones leves, resultó una mujer de la tercera edad, luego de que el taxi en el que viajaba fuera impactado por el conductor de una camioneta propiedad de Ena Buenfilz a Mundo. Esto ocurrió a consecuencia de haber omitido el alto marcado en la intersección de las calles Morelos y 16 de septiembre. Al lugar, arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios a quien dijo llamarse Ofelia de 87 años de edad, con domicilio en Tamazunchale, la misma que fue trasladada a un hospital particular de esta ciudad, pues se lesionó tras el fuerte impacto que se originó contra el asiento del conductor del vehículo en el que viajaba. Elementos de tránsito municipal llegaron al área del accidente e indicaron que David, quien circulaba sobre la calle Morelos a bordo de un automóvil Nissan, pero al llegar al cruce de la calle 16 de septiembre, fue impactado sobre su costado izquierdo por el chofer de una camioneta tipo estaquitas conducida por José Guadalupe. Con información de Dante Coronado e imágenes de Sergio Compeán, El Mañana en Multimedios.